Primero, yo pasé un año hasta el cumpleaños. No tengo que ir a mi cumpleaños. Yo así arraigó a mi embajador de celular. El comisario me dijo, yo le dije, ya coño, me han solucionado. Yo le ayudé. Yo le dije, 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 . y se le dio la denuncia y no le dio la policía, y yo le dije a su pija, otra patrullera. Y yo le dije a su pija, y yo le dije a su pija, y yo le dije a su pija, y yo le dije a su pija. Y yo le dije a su pija, y yo le dije a su pija. ¿De qué pasa? ¿Va a calle? A la calle. Entonces le dije a su pija. El médico hecía 짜gen de otros talos, ya le dije a mi. ¿A másobra? Ahora le preguntó a su pija. Y aquí le dije a esa pija, y le dije a mi policía. Mas este sí te reconoció el they, me hizo la gente y también le dije a Werb. Sí,我想amos a los patrulleros y ahora en los raíces no tiene policía o no tienen lugar a eso. ¿Pueden hacer ustedes líneas y se hacen finales en todo el país? Sí, en donde no le dieron, ¿por dónde se das en las calles? El señor se puso un cabello de los vecinos porque ya no está entusiasmado en el grado de la escuela. ¿Puedo pasar por allí? Posiblemente no saldría aquí porque no, este señor se puso de estas casas.